amigas de que tal amigas y amigas del youtube como estamos yo bien me veo bien cada día más guapo bueno nada pues daros las gracias por esos tres mil suscriptores vale y nada pues pues eso que la cosa siga subiendo y muchísimas gracias por el apoyo a mi canal bueno y que siga subiendo la cosa vale venga gracias a todos y os dejo con la música de mi gran amigo y compañero jesús martín y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.